Si había sol Fui la luz de tus oscuras noches Fui testigo de mi propio duelo Te nombré como a nadie se nombra Tu altar hice apilando mis sueños Día y noche escuché tus reproches Cual si fuera yo esclavo y tú el dueño Que se apiaden de ti Que se apiaden de ti Me dispongo a olvidarte esta noche Porque el Dios que fui yo y te dio todo Se cansó de escuchar tus reproches Yo que siempre te amé de buen modo Solo sé que por amarte te perdí Si era invierno yo hacía primavera Si había angustia debía ser tu calma Fui el abrigo en tus noches de frío Fui cavando la fosa de mi alma Sabe Dios y lo sabe cualquiera Que te amé noche a noche hasta el alba Hoy tu orgullo me llena de hastío Y soy yo de los dos quien se salva Que se apiaden de ti Que se apiaden de ti Que se apiaden de ti Me dispongo a olvidarte esta noche Porque el Dios que fui yo y te dio todo Se cansó de escuchar tus reproches Yo que siempre te amé de buen modo Solo sé que por amarte te perdí Yo que siempre te amé de buen modo 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 Solo sé que por amarte te perdí Yo que me llené tuve Gracias.